Vamos a Diego Forlán, otro de los iconos rojiblancos, saludándose con Martín de Micheles, quien por cierto, cuelga las botas a la finalización de este presente curso. Sí, lo ha dejado tras una larga trayectoria. Forma parte del equipo de las estrellas que se van en frente al Atlético de Malbergol durante unas semanas en España también, además del Málaga y el Español. Y otra de las estrellas, como ya hemos comentado, a Gaizka Mendieta, a Perkovic, a Boban, a Cuatemoc Blanco. Yo creo que todas las cámaras, todos los focos giran alrededor de este hombre, de Ronaldinho Gaucho, que también ha dejado, que es, ni más lejos, Fernando Torres, Lucas Hernández. Así que, esperando que continúen saliendo jóvenes valores para alimentar el primer equipo de Diego Pablo Simeone. Con Ronaldinho mirando poco atendido. No sé si al cielo, por la climatología, no hay mala temperatura, siempre algo de viento en la... Algunos también en activo en la actualidad, pero... En tus manos están... Solo debes creer... En tus manos están... Camino a la paz... Camino a la paz... Pues cantando por la paz En estos momentos previos Claro, aquí la gente viene a disfrutar Y disfrutar de las estrellas Que han pasado por Por la plantilla rojiblanca Ver en un mismo terreno de juego Ahí lo vemos, ese es Clarencedor que usaba la 10 La 10 Al igual que Ronaldinho No hay problema, no podemos Que le pregunten a sus papás De algunos jugadores Que realmente Fueron grandes, grandes figuras Ronaldinho Gaucho Este fue Caneja para los que están en casa Y no saben quién es Estadio del jugador Argentino En la selección Este viene de De los ex jugadores Figuras Del Atlético de Madrid Milinko Pantic El capitano Y del conjunto Del Scolasco Viene Ronaldinho La pelota que rebota Público Una de las hinchadas O quizás la hinchada Más efusiva de España Y religiosos Intercambiaron ideas Realizaron encuestas Salieron a las calles Entrevistaron con políticos Y especialistas Y llegó y le dijo Oiga Quiero comprar su equipo Y ahí hizo algunas ofertas Y le dijo Oiga ¿Qué es lo que necesita Comprarse un Cisco? Un Cisco Y es Este es Ronaldinho Ah perdón Marco Sena Ganó la Euro La del 2008 Atención el toque Aquí la tiene Sico La gente va a ver goles Por favor Ronaldinho Sedorf Ronaldinho Atención Se mete Ronaldinho Lo agarraron El árbitro dice que siga Bueno Sedorf Ronaldinho Ahí va Ronaldinho Sigue Ronaldinho Se metió al área Viene El centro Está esperando el pájaro Ahí está para Canigia No puede controlar Ahí sobre todo En el Atlético de Madrid Observe cuántas camisetas Se vendrá entonces Boban El croata Por Capello Rijat Marese Atención Que bien la hizo Puede ser Ronaldinho Al final no pudo pasar El toque De Ronaldinho Para Boban La calidad del Serbia Atención Y en el centro Clarencedorf Mendieta Ahí está la jugada Nuevamente Que bien Clarencedorf Por la parte exterior Del arco Ronaldinho abierto Lo vio Sedorf Va para Clarencedorf Va para Clarencedorf El holandés que res Va Mares Ronaldinho Ahí está Ronaldinho Sigue Ronaldinho La pisa Al final Termina en punta Ronaldinho Marese Sigue Ronaldinho Sigue Ronaldinho Actividad La guanta Barrón y hace el jueguito, pierde. Y Ronaldinho que va. Y las figuras de Escolas, las leyendas de Escolas van por el tercero. Ronaldinho, Ronaldinho. El árbitro que ahora penal. Y la mano. Ahora con esta nueva recomendación de los penales. Y la mano fue de Donato, su compatriota. Bueno, de nacimiento decíamos. Después supo vestir la camiseta de la selección española. El Deportivo de la Coruña. Ahora sí, Ronaldinho. A ver, Ronnie. Palo, pegó en el palo. Con suspenso esa pelota. La ejecución. Dos. Cuánta duda tuvo recién Oliver. Que había encarado bien. Y después, todas las dudas. Ronaldinho. Hace un soque casi la pellizca. Yarmolenco que entrega. Nolito, Ronaldinho, pica Ceballos. Vino para Ceballos. La de... Con potencia, por eso fue abajo. No debe ser muy querido. Más allá de que sea una fiesta. Yersey Dudek. Porque pasó por el Real Madrid. Recordemos, durante varios años suplente a Iker Casillas. Trajo a Cuauhtémoc Blanco que limpia. Dani Ceballos. Este es Ronaldinho. Traba y gana. La pone abajo de la suela. Y tanto Chiché que la parada. Capital de España. Ahí ha estado el cruce entre Ronaldinho y Oliver Torres. Mostrándole algo de magia al juvenil, el brasileño. Ahí viene Marés que volvió. Mirá vos. Marés. Desparramó. Marés que no quiso definir. Jugó Ronaldinho. La pinchó. Perdónos, Colas. Es una fiesta. Se ríen todos. Esto demuestra. Igual, no. El enojo. Pero demuestra lo distendido que es este juego. Sí, señor. Porque es una fiesta. Porque es una celebración. Porque es una despedida a su vez de este estadio. Lo quisieron hacer mágicamente el argentino y el brasileño. Pégale. Dos de competencia oficial jugados por el Atlético de Madrid. Uy, qué bien lo que hizo Ronaldinho. Qué lujo. Igual había opciones. Mirá. Le sobra todavía en los botines a Ronaldinho para seguir haciéndonos disfrutar. A todos los que nos gusta este deporte. La levantó y de taquito. Dos toques en el aire. Deparante a Salva Ballesta. Lo mencionaba Leandro en su relato. Un Salva Ballesta que fue el goleador del Atlético de Madrid. Cuauhtémoc. Y hay un nuevo gol. El cuarto a la red. Lo festejan Ronaldinho y el mexicano. Franco decía. Salva Ballesta. Fue el goleador del Atlético de Madrid en una temporada sumamente especial para el equipo colchonero. Porque recordemos que en la temporada 99-2000. Este club histórico en España. Descendió a la segunda categoría. Marés. Y mirá qué mal que quedó. Atrás el Atlético de Madrid. Ronnie. Ronaldinho. Marés. Marés. Para Román. Y el quinto. De las leyendas. Y el resto físico que tienen estos chicos. Sobre todo Marés. Ronaldinho está muy bien. Yarmolenko es otro de los que... Sobra todavía a Ronaldinho para seguir jugando. Y el pase cortito para Maré. Que le dijo a Román Rodríguez. Hágalo usted. Y el quinto llegó para Escola. 5-1. Ganan ante el Atlético de Madrid. En la gran despedida del Vicente Calderón. ¡Gracias! 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 Gracias.